Bueno, hola a todos. Bienvenidos al curso de Física en Partículas. Esta es la clase número 3. Y vamos a ver temas relacionados con cinemática relativista. O sea, cómo las partículas o los objetos que están en el espacio-tiempo evolucionan. En posición y en tiempo. Y vamos a ir poco a poco viendo cómo se construyen estos objetos. Vamos a poder hacer una descripción de ellos. Vamos a ir a compartir. Voy a poner el teloláser para estar todo el rato pasando la diapositiva. Un segundo de... Para que conecte esta cosa. Ya, entonces, en la clase de hoy vamos a revisar lo que es el... El caso de la estructura del espacio-tiempo. Donde básicamente cuando consideramos lo que es... De qué está compuesto en qué espacio-tiempo. Que sea como sea. En el contexto de la realidad especial. Los eventos que existen en el espacio-tiempo son objetos físicos. Como partículas. Y partículas que interaccionan unas con otras. Entonces, entender cómo están esos objetos conectados unos con otros. Es importante. Y eso es lo que nosotros llamamos una estructura del espacio-tiempo. Ya que debido a las reglas de la realidad especial. Los postulados, por ejemplo, que la velocidad de la luz sea una cantidad que sea completamente finita y constante al tiempo. La temperatura sobre muy rápido aquí en la sala. Entonces, como existen estos eventos y objetos que están distribuidos en el espacio-tiempo. Necesitamos también una forma de entender que debido a que la velocidad de la luz. Que es la velocidad más grande existente entre los marcos de referencia inerciales. Nos va a implicar que no todos los eventos van a poder estar conectados. Causalmente conectados. O conectados a través de transformaciones de la luz. Entonces, en este caso. Cuando eres un observador. Vamos a poder clasificar. Dependiendo de la distancia en el espacio-tiempo. Con otros observadores. Con otros puntos del espacio-tiempo. ¿Qué parte del universo este observador va a poder afectar? ¿O va a poder ser afectado? Entonces, en este sentido. Simplemente si consideramos la distancia del espacio-tiempo. Entre lo que sería el origen de nuestro marco de referencia. Por ejemplo, este es nuestro origen. Entonces, si nosotros queremos ver si ese punto. A qué distancia del espacio-tiempo está. Necesitamos hacer el. Sabiendo que ese punto del espacio-tiempo. Con respecto al observador. Es un cuadro y vector posición. X-Mu. Entonces, si hacemos X-Mu cuadrado. Nos daría la distancia espacio-temporal. En este diagrama de espacio-tiempo. Necesitamos la distancia. Y el tiempo-arretro. Entonces, en este sentido. Si nosotros clasificamos. Dependiendo del valor que tiene esta cantidad. Vamos a poder encontrarnos. Tres tipos de clasificaciones. Cuando X cuadrado. Y el que es 0. Les vamos a llamar eventos tipo tiempo. Ya que son la parte del universo. Que son causalmente conectados con el observador. Eso quiere decir que. Yo puedo ver a cada uno de esos puntos. Con una velocidad menor a la velocidad de la luz. Y esto es lo que se conoce como. La zona que nosotros podemos influenciar en el futuro. O la parte del universo que nos influencia en nosotros. Entonces, cuando uno piensa. Cada uno de los observadores tiene su propia zona. Zona, su cono de futuro, cono del pasado. Al cual va a poder influenciar. También lo que definen. El concepto llama. Tantando en cosmología. Lo que nos definiría. Que es lo que es. Todo el pasado. Como nos afecta. Porque sería el universo observado. La única parte del universo. De las cuales nosotros podríamos tener. Afectar. O ser afectados. Eso tiene que. El X cuadrado es mayor que 0. Si X cuadrado es igual a 0. Eso. Básicamente se conoce como. Un evento tipo luz. Y básicamente está determinado por. Objetos que se mueven en la velocidad de la luz. Directamente. Eso básicamente lo podemos ver. De una forma. Más fácil. O sea. Si tenemos un evento que es. Imagínense que tenemos el vector que es así. Un cuadrivector. Y nosotros estamos diciendo que X mu. X mu es igual a 0. Eso implica que. T cuadrado. Menos. X cuadrado. Es igual a 0. Recuerden que acá. Estamos usando. C igual a 1. Pero si C fuese distinto de 1. O sea. En unidades normales. Nos quedaría esta cantidad. Igual a 0. Y eso implicaría que. A grosso modo. X cuadrado. Partido por T cuadrado. Igual a C cuadrado. Y eso. Y partido por T. C. Nos diría que la velocidad. Del punto. Estaría conectado solamente por un objeto. Que se mueve a la velocidad de la luz. Entonces en ese sentido. Estamos definiendo. Y lo mismo. Si quisiéramos. Si ustedes hicieran el cálculo. Por lo mismo. Con X. X mu. X mu. Menor. O mayor. O igual a 0. Se darían que. Habría una relación. De. Lo que sea. Con respecto al. A otro lado. Con respecto a la velocidad de la luz. Entonces. Simplemente haciendo el cálculo rápido. Entonces en este caso. Tenemos los eventos. Tipo tiempo. Que son. Que pasivamente. Va a pasar tiempo. Y se van a conectar. Los eventos. Los puntos del espacio tiempo. Los tipos luz. Que solamente los objetos. Que tengan. La velocidad. Igual a la velocidad de la luz. Van a poder conectar esos puntos. Y lo que se conoce. Como el cono de luz. Y es la frontera. Entre el universo. Accesible. Y no accesible. Y los. En el caso. Cuando hay un cuadrado. Menor que 0. Que se consideran. Eventos tipo espacio. Eso quiere decir. Que son la zona del universo. Que no son accesibles. A nuestro. A nuestra influencia. O no podemos ser influenciados. Por esa parte del universo. Porque requeriría. Enviar información. A velocidades más rápidas. Que la velocidad de la luz. Entonces en este sentido. Toda esta zona del universo. Nunca. Vamos a poder interactuar con ella. Solamente. El futuro. Y el pasado. Como nos influenció. Entonces a medida que. Un observador. Este es. Perfecto. Un marco de referencia. Donde el observador. Va con el marco de referencia. Un marco de referencia. Que se mueve con la persona. Pero. Si hubiéramos otros objetos moverse. Y esos objetos moverse. Podrían. En el futuro. Entrar. A nuestro cono de luz. O. Salir de nuestro cono de luz. Es que tratan de. De irse a la zona. Más lejos. Más lejanos. Pero. En principio. En los cono de luz. Solamente definen. Lo que sería. Nuestra frontera. De efectividad. El pasado. Y el futuro. Y la zona. Que es inalcanzable. E inexistente. Muy bien. Entonces. Cuando. Aparte. De lo que vimos. En la frase anterior. Que. Nuestra. Nuestra definición. Es. X cuadrado. Como una cantidad. Que nos define. Dónde está el espacio. Y qué punto del espacio. Son asequibles o no. Eso en parte venía. Definido. Perdón. Porque. Esta cantidad. Era invariante. Ante transformaciones de dolores. Lo que decir. Que si yo hago estos cambios. De marco de referencia. Esta cantidad. Se mantiene igual. Da lo mismo que. Si yo estoy aquí. Moviendo. O sea. Yo estoy en marco de referencia. O si yo me estoy moviendo. A una cierta velocidad. Ese punto. Esa distancia. Esa distancia. El punto. Del espacio. Va a ser la misma. Independiente del marco de referencia. Inercial. Que esté dentro de los conos de luz. Ahora. Pero. Hablando de forma más. Práctica. Esa cantidad. El cuadrado. No es. Las transformaciones de dolores. No son las únicas transformaciones. Que dejan eso. De forma constante. Que es. De forma invariante. Existen otros tipos de transformaciones. Que se conocen como transformaciones. Discretas del espacio-tiempo. Discretas. O uno las hace. Las efectúa. O no las efectúa. Mientras que las transformaciones de dolores. Son las transformaciones continuas. Porque yo puedo ir. Incrementando. Que a una vez. De un valor real. De velocidad. Para poder hacer una formación. Entonces. En este caso. Si consideramos. La distancia del espacio-tiempo. Nosotros nos vamos a ver. Que eso es. T cuadrado. Menos. El vector. Posición al cuadrado. Y. Solamente. Al analizar. Esa. 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 Nos vamos a dar cuenta. Que. Si al tiempo. Le cambiamos el signo. Esta cantidad. Se mantiene invariante. Entonces. Ese tipo de transformaciones. Se le llama. Inversión temporal. Es decir. Equivaldría a cambiar la dirección. De la. De la fecha del tiempo. Entonces. Tendríamos. En este caso. Nuestro cuadro y vector. Que es. Imagínense. Que es. T coma. X vector. Si hacemos. Una inversión temporal. Sobre ese cuadro y vector. Nuestro nuevo cuadro y vector. Sería. Menos T coma. X vector. Simplemente. Cambiarle el signo al tiempo. Y otro tipo de. Cantidades. Que nosotros. Podríamos. Transformar. Sin afectar. Esta cantidad. Que es. El espacio. Lo que se llama. Inversión espacial. O paridad. Eso. Tiene. Una interpretación. Que básicamente. Lo pueden pensar. De. Distintas formas. Pero. Bueno. Del punto de vista. Efectivo. Es cambiar el signo. La posición. Entonces. Nuestro nuevo cuadro y vector. Afectado. Sobre paridad. Sería. El mismo. Valor en el tiempo. Que tenía originalmente. Pero con menos. El vector posición. La inversión temporal. Tiene. La pueden interpretar. De varias formas. Una forma. Es que si yo tengo un marco. Un marco de referencia. Tengo mi marco de referencia. Definido por. X. Y. Z. La inversión. La inversión espacial. Con la transformación de paridad. Haría que todas mis coordenadas. Se inviertan. Z. Ahora apunta para abajo. X. Apunta para adentro. Y. Apuntaría. Hacia la izquierda. Esto. Sería la inversión temporal. La inversión espacial. Directamente. También. Ustedes lo pueden pensar. Cómo. Sería. El reflejo. De un objeto. Sobre. Un espejo. Si yo tengo mi marco de referencia. X. Y. Z. En el espejo. La imagen que veríamos. Es que. Y. Va para adentro. Z. Para. X. Va para arriba. Y. Va para arriba. Y. Que son equivalentes con el de acá. Básicamente. Simplemente. Al intercambiar una flecha. Estamos haciendo eso. ¿Qué está pasando en ambos casos? Que básicamente. Estamos. Cambiando la definición del producto cruz. Digamos. El producto cruz. Que nos define. La regla de ortonormalidad. Entre la. Nuestra base. En este caso. Digamos que nos da positivo. O sea. X. X vector. Y vector. En el mundo normal. Cumple esa regla. Y en el mundo. De paridad. Cumple esa regla. Básicamente. Estamos pasando. De la regla de la mano derecha. A la regla de la mano izquierda. Pero. Ese tipo de transformaciones. Van a implicar cosas. Porque. Uno de los puntos. Que estamos. Asumiendo. En el caso de relatividad especial. Es que las leyes de la física. Deberían tener la misma forma. Mientras estén. Dentro del marco de referencias inerciales. Estos. Son transformaciones discretas. Y en realidad la pregunta es. Si este tipo de transformaciones. Tienen algún efecto. Sobre la física. Si la física en el espejo. La ley de la física en el espejo. Son distintas. O no son distintas. A la ley de la física. Que conocemos. Entonces. Así como un ejercicio súper rápido. Ya tienen implicaciones grandes. Porque. Cuando uno considera. Los modelos de partículas. Finales. Por la simetría. Y todo el asunto. Que vamos a ir introduciendo. Con el tiempo. Uno espera. Que una teoría completa. De la descripción del universo. Tiene que ser. Invariante de Lore. La invariante. Que considera la relatividad especial. Y también. Tiene que ser invariante. Ante. La. Aplicación. De tres simetrías. Que es. Inversión temporal. Inversión espacial. Eso significaría. Que después. Tiene una inversión temporal. Y paridad al mismo tiempo. Sería. Menos tiempo. Menos X. Eso. Y que debería cambiar la dirección. De todo el cuadro. Y aparte. Otra simetría. Que se le llama. Conjugación de carga. Que es. Cambiar la carga. Léctrica. Entonces. Uno espera. Que el modelo. De la naturaleza compleja. Tendría que ser. Invariante de Lore. Más. Invariante de CPT. Que si aplico esas tres. Vuelvo a obtener. Las mismas leyes. De PIN. Eso lo vamos a ir. Cuando veamos la parte. De los. De la ecuación de Dirac. Va a aparecer. La conjugación de carga. Y vamos a entender. Qué. Cuál es ese error. En este caso. Simplemente tenemos. Eso. Esa. Esa. Eh. Si me. Eh. Transformaciones discretas. Sobre el tiempo. Y el espacio. Que. Mantienen invariantes. A los invariantes de Lore. T cuadrado. Menos. X vector cuadrado. Ahora bien. Vamos a hacer. Un pequeño ejercicio. Donde vamos a chequear. Si en el caso. De mecánica clásica. Eh. Ciertas cantidades físicas. Son. O no son. Cómo se ven afectados. Validad. O inversión temporal. Entonces. Si consideramos. El caso. De la posición. El. El vector. Posición. Eh. El vector posición. Directamente. Si yo le aplico. Inversión temporal. Queda directamente. Mi vector posición. Porque. La posición. Independiente del tiempo. Si yo le aplico. La. Operación de paridad. Mi vector posición. Yo obtendría. Menos la posición. Transforma. Con un signo menos. Lo mismo. Si consideramos. El tiempo. El tiempo también. Sería el mismo caso. Que la. Que la. El vector posición. O sea. Si yo aplico. Inversión temporal. Al tiempo. Obtendría. Menos el tiempo. Y si yo aplico. Paridad. Al tiempo. Obtendría. El tiempo. Porque. Son. Independientes. Uno de los. Pero las cosas. Se vuelven más interesantes. Cuando consideramos. Por ejemplo. La velocidad. Si hacemos. La inversión temporal. De la velocidad. Y si hacemos. La inversión de paridad. De la velocidad. Aquí usted. ¿Qué pensaría. Que. Que sucede. Si. Tengo un vector. Velocidad. Y doy vuelta. A la fecha del tiempo. ¿Qué le pasaría. A ese vector velocidad. Se daría vuelta. Eso. Ustedes lo pueden imaginar. Como que. Retrocede la cinta. Y todo lo que iba a la derecha. Ahora. Empieza a moverse a la izquierda. Entonces. Eso. Nos diría. Que el vector velocidad. Se me va al punto. Sería. Menos el vector velocidad. ¿Y qué le pasa. Al vector velocidad. Si. En vez de darte vuelta. La fecha del tiempo. Doy vuelta. Todo mi eje. Mi base vectorial. También se da vuelta. La. Velocidad. Esto lo pueden ver. Básicamente. Como. Como la velocidad. Se define como. La derivada de la posición. En función del tiempo. Si yo cambio el delta T. A menos delta T. Me queda. Un signo menos. Si cambio el delta X. Porque cambio la base. Por la. Por la transformación de paridad. Me queda otro menos. Y etc. Etc. O sea. Eso quiere decir. Que si yo aplicase. P. Sobre B. Obtengo. La velocidad. Ya. Digamos. Este está. Digamos que. Nos ayuda a entender. Algo que está pasando. Que hay que considerar. Cómo son las cantidades físicas. Dependientes de la posición. Y el tiempo. El otro. La otra variable. Y después ya. Se los dejo. Para que ustedes. Juegan un ratito. Es que le pasa. Por ejemplo. Al vector aceleración. Si yo tengo. Inversión temporal. De la aceleración. Y paridad. Del vector de la aceleración. Aquí. Cómo se le ocurriría con el tiempo. Si yo tengo la aceleración. Y con una analogía. Si yo lanzo una pelota. Que está sintiendo una aceleración. Que está. Apuntándose abajo. Que es igual a G. Si la pelota la lanzo. Avanzando en el tiempo. O la pelota. De vuelta a la película. Y la pelota regresa. ¿Qué le pasa a la aceleración? Así como pensándolo. Imagínense que yo tengo. Bueno. Vamos a hacer un parito. Imagínense que yo tengo una. Una pelota que la lanzo. Y hace esa trayectoria. En función del tiempo. Y llega por aquí. Entonces. Entonces. En todo este momento. Hay una aceleración. Apuntándose abajo. Ahora. ¿Qué pasa si duele vuelta el tiempo? La pelota. En vez de viajar. Hacia esa dirección. Viva hasta. Hacia esa otra dirección. También describiendo una parábola. Entonces. Por lo tanto. Algo le tiene que estar pasando. A la aceleración. Si va en una dirección del tiempo. O si va en otra dirección del tiempo. Si la aceleración. Al ser afectada por el tiempo. Cambiase de signo. La pelota. Debería salir hacia arriba. Y no saldría. Porque. Estamos retrocediendo el tiempo. Entonces. En ese sentido. La aceleración. No debería cambiar con el tiempo. Y ahora. ¿Qué le pasaría. A la paridad. Si duele vuelta. Ni es coordenada. Ahí apuntaría para arriba. Claro. Porque. El vector cambiaría. Entonces. Ahí sí sería menos A. Ahora. ¿Cómo lo podríamos analizar. De forma. No tan descriptiva. Sino con matemática. Sabiendo de que. Básicamente. La aceleración. Es la segunda derivada. Del vector posición. Con respecto al tiempo. Entonces. Claro. Cuando hacemos la. La inversión temporal. Como esto está al cuadrado. No cambia de signo. Pero la parte de arriba. Sí cambia de signo. Entonces. En principio. Las leyes. De la mecánica. Que tienen que ver. Con aceleraciones. Constante en el tiempo. Si hacemos la película. Hacia adelante. O hacia atrás. No se verían. Afectar las aceleraciones. Pero sí las velocidades. Y eso. Igual tiene sentido. Porque si la pelota. Se está moviendo. Hacia la derecha. En la parábola. O hacia la izquierda. Lo que cambia es la velocidad. Mientras que. El vector de aceleración. Siempre afecta. Ahora. Les voy a decir. Que vean el caso. De energía cinética. Pero que le pasa. El caso. De momento angular. Eso lo vamos a hacer rapidito. Porque ya. A otro nivel. De entendimiento. Porque ya más o menos. Están agarrando. Lo que. La analogía. Entonces. Momento angular. Básicamente es. R por. O X plus P. R por P. Vamos a asumir. De que. P. Básicamente. La velocidad. Mb. Pero la masa. Aquí no. Vamos a hacer que. Así no. Entonces. Si quisiésemos. Transformación temporal. Al momento angular. Tendríamos. Primero. Que la posición. Ya sabemos. Que no transforma. Bajo. Bajo. La inversión temporal. Entonces. X sigue siendo X. El producto cruz. No se ve afectado. Por la inversión temporal. Y la velocidad. Si se ve. Afectada. Por la. Por la inversión temporal. Entonces. Eso significaría. Que esto fue. Sería. Menos L. Ahora. Si aplicásemos paridad. Sobre L. Nosotros tenemos. El efecto que. El. El. R. Ahora es menos. O sea. X. Ahora es menos X. El producto cruz. Tiene su. 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 Su vuelta. Y el. Y la velocidad. Se transforma en menos. Ya. Porque la velocidad. También cambia de dirección. Esto. En principio. Aplicaría. Como nuestra nueva definición. De producto cruz. En este mundo. Es. Que cambia el signo. No es la regla de la mano derecha. Sino la regla izquierda. Entonces. Terminaría. Transformando también. Menos menos. Nos daría un signo. Más. Entonces. Eso quiere decir. Que. Un momento angular. O. Piénselo. De una forma. Ténico. Un momento angular. Que apunta hacia allá. Piénselo. Como los típicos casos. De una pelotita. Estirando con respecto a algo. Si yo doy vuelta el tiempo. La pelotita. Gira en el sentido contrario. Pero si yo cambio la dirección. No. Sigue. Si yo cambio el eje. Sigue girando la. El vector. Sigue apuntando la misma dirección. A pesar de que haya dado vuelta. Entonces. Esa es una de las cosas. Que va a estar relacionada. Con. Cuando hablemos de momento ocular. Con el spin de las partículas. Hay partículas. Que su spin no cambia. Bajo estos casos. Y otros que. Y otras cantidades. Pero cuando agregamos. Las partes de relatividad. Que nos va a ayudar a entender. El. Las implicaciones de esto. Nos van a definir. Lo que más adelante. Van a ser los tipos de partículas. Partículas que son. Con spin cero. Pero pueden ser escalares. O pseudo escalares. Porque van a transformar. Anteparidad. Vectores. Cuadrivectores. Y van a emitir otros. Que van a llamar. Vectores axiales. Porque no transforman. Anteparidad. Y después. Los spinores. Y esto es lo que pasa con spin. Y así. Así. Vamos a ir viendo. Pero ya en la próxima clase. Empezamos. Vamos a empezar a ver. Lo que son los campos. Lo que son las. Las estructuras. Que después. Sobre ellas. Van a existir las partículas. Si ahora estamos simplemente. Armando el. Estamos armando el terreno. 50% del suelo. Para después empezar a hablar. Esta partícula. Entonces. Ya con esas transformaciones. Que nos describen. Con un poco la estructura matemática. Que va a estar detrás de la. Y del. De. De. Las cosas. Que nos van a definir. Cómo se van a comportar. Los objetos. En el universo. Vamos a hablar un poquito. De relativismo. De cinemática. Relativista. Al igual que. La cinemática de siempre. Ustedes vieron de clásica. La cinemática relativista. Simplemente nos dice. O nos describe. Cómo es el movimiento. En un marco de referencia. Y un cierto objeto. Simplemente que ahora. Vamos a agregar. La relatividad especial. Para algún movimiento. Entonces. En este caso. Como en cinemática. Nosotros teníamos. La posición. El tiempo. La cinemática clásica. Posición. Tiempo. Velocidad. Aceleración. Etcétera. Etcétera. En este caso. Como ahora es el espacio-tiempo. Aparte del vector. El cuadro y vector posición. Vamos a definir. Lo que se conoce. Como la cuadri velocidad. Y la cuadra y velocidad. Va a estar definida. Como. La derivada. Del vector. Del cuadro y vector posición. Con respecto. A una cantidad. Que se llama. El tiempo propio. Donde el tiempo propio. Se refiere al tiempo. Que transcurre. En el marco de referencia. Del objeto. O sea. Cuando el objeto. Está quieto. O sea. Yo mido la hora. Según yo. Eso sería mi marco de referencia. Mi tiempo propio. El tiempo que transcurre. Con Guillermo. Mientras él se está moviendo. Yo. Vamos a tener diferencias de tiempo. Nosotros. Los que se van a ver. Van a perder sincronía. Porque. Si él se está moviendo. Lento. Yo lo percibo con. A él le transcurre el tiempo más lento. Que lo que yo lo percibo. Fuera de suma de referencia. Entonces. Digamos que el tiempo propio. Tiene esa noción. Vamos a definir. Una cantidad. Que es completamente. Propia. Por ejemplo. Vamos a ver. Usa la palabra. De la partícula. Que estaba. Y eso tiene una impresión. Súper grande. Porque. Si consideráramos. Lo que es. La distancia del espacio-tiempo. O una distancia infinitesimal. Del espacio-tiempo. Para alguien que está en un marco propio. O sea. Que no. No se desplaza con respecto a la posición. Que simplemente se queda en la posición. X igual a 0. La distancia. En el marco. La distancia espacio-temporal. Sería directamente. La velocidad de la lua al cuadrado. Por. El tiempo propio. Al cuadrado. Si yo ahora. Esto como. Como los maravillosos. Agarro. Seguir en el cielo. Pongo acá. Me daría la velocidad. Espacio-temporal. Entonces. Independiente. De que un objeto. Este en reposo. En el contexto. Del espacio-tiempo. Siempre. Los objetos. Se están moviendo. Ya que. El universo. Siempre está evolucionando. En el tiempo. Si uno está quieto. Con el marco referencia. Significa que se está moviendo. A la velocidad de la luz. En la dirección del tiempo. Solamente. Cuando nos movemos. Esa velocidad de la luz. Esa velocidad. Y velocidad. Que apunta. Solamente. La dirección temporal. Se desplazó. Y hay un poco. De esa velocidad. Que permea. En las coordenadas espaciales. Y le quita velocidad. En la dirección temporal. Y lo que genera. El efecto. De dilatación temporal. Entonces. Si se dan cuenta. O sea. No sé si se dan cuenta. Si lo ven acá. En la expresión. Yo cuando defino. Mi cuadro de velocidad. En un marco de referencia. Cualquiera. Yo tendría que calcular. La derivada del tiempo. En ese marco de referencia. Versus. La derivada del tiempo propio. Si el tiempo. En el otro marco de referencia. Pasa más lento. Eh. Va. Esa cantidad. Va a ser un poco más pequeña. No va a ser uno. Si solamente. En el marco de referencia. Del tiempo propio. Esa. La de tau a de tau. Sería cero. Sería uno. Perdón. Y la velocidad. Sería directamente. Cero. Entonces. Eso. Eso implica. Hiciéramos un diagrama. En espacio temporal. Simplemente. Para ir clarificando. Este tipo de. Fenómenos. Que son los que empiezan. A complicar. La existencia. De la interpretación. De muchas cosas. Si yo tengo un espacio. De este estilo. Eh. Un objeto. En el marco de referencia. Propio. Se mueve. Directamente. En la dirección. En la dirección. Vértica. Con una velocidad. Pero un objeto. Que tiene. Cierta velocidad. Si se acuerdan. Aquí. Directamente. Podría ser. Vamos a hacerlo más. Que me quedó. Que me quedó. Medio. Medio. Malo. Ya. Vamos a ver. De espacio. Esa es la velocidad. De una. De un objeto. Que se mueve. A velocidad. Quieta. Que está. Simplemente. Quieto. Y por lo tanto. Desde el contexto. Del. El flujo. Del espacio. Tiempo. Se movería. A través del tiempo. Con velocidad. C. El otro objeto. También se mueve. Con velocidad. Cero. Porque. Esto es un invariante. El DS. Cuadrado. Pero. Lo que. Se percibe. Distinto. Es. Como son los desplazamientos. Ahora en el tiempo. En el tiempo. Su velocidad. Es menor que cero. Digamos que. La velocidad temporal. Es menor que la velocidad de la luz. Pero. La velocidad espacial. Ahora es mayor que cero. Entonces. Básicamente. Lo que estamos haciendo. Cuando un objeto. Se mueve. Es que. Su tiempo. Su velocidad. En fluir en el tiempo. Se hace más lenta. Que la dilatación temporal. Y. Ahora se desplaza en el espacio. Pero siempre se está moviendo. Digamos. En velocidad. De la luz. Y eso es una cosa que uno queda. 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 O sea. Pensando mucho. Porque. Siempre nos dicen que. Los objetos no se mueven. No se pueden mover. A velocidad. Más grande. Que la velocidad de la luz. Pero en el espacio. Pero en el contexto. Espacio temporal. Todos nos mueven con velocidad. Sí. Es una cosa que. Igual entretenido. Porque. Solamente en el espacio. No nos podemos mover. Más allá que la velocidad. Pero. Siempre nos estamos moviendo. No. No hay ningún. Objeto en el espacio. Tiempo. Que esté. Completamente. Estático. En el espacio. Tiempo. Bien. Ahora. Con la descripción. De. La actual. Velocidad. La extensión. Razonable. Para hablar de cinemática. Hablar del cuadro y momento. Todo aquí. Cuadro y cuadro. Y como si fuera. Un producto de Apple. Y le ponían una ahí. Enfrente. Para cualquier cosa. Enfrente. Acá. Todas las palabras. Van a llevar un cuadro. Entonces. Aparte de la. Del cuadro y momento. Se va a definir como. La masa de la partícula. Por su cuadro y velocidad. Igual que en el momento. Lineal. De toda la vida. Que era. M. M multiplicado. Por la velocidad. La masa. Por la cuadro y velocidad. Esto. Si nosotros. Lo trabajamos un poquito. Espera. Para ir viendo. A ver. Hay que dar cuarto tiempo. ¿No? Con la. Ya. Esto si lo trabajamos un poquito. No vamos a ver tanto el detalle. Pero si lo trabajamos un poquito. De que eso es la derivada de T. Con respecto a T. O etc. 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 Se va a transformar. En las cantidades. Donde. La componente. Temporal. Del cuadro y momento. Corresponde a la energía. De la partícula. Y la componente. Espacial. Componente espacial. Es del cuadro y momento. Corresponde. Al momento. Lineal. De toda la vida. Esto. Esto ya tiene. Un. Un. Un efecto grande. Primero. Si. Hacemos. P cuadrado. O sea. P mu. La combinación. P mu. P mu. Es un invariante. De Lore. Y ese invariante. De Lore. Por definición. Nos va a entregar. El valor de la masa. Del objeto. La masa en reposo. De la masa. Que es invariante de Lore. De la masa que va ahí. Porque siempre nos han contado. Es en relatividad especial. Que cuando un objeto. Va a una velocidad muy grande. Su masa. Empieza. Su valor de la masa. La masa en movimiento. Es distinta. El valor de la masa en reposo. No. La masa en reposo. Es la que es invariante de Lore. Y todo el otro efecto. Que uno le echa la culpa. De que es la masa la que crece. En realidad. Es efecto de transformación. De un cambio de parte de referencia. Entonces. Cuando hacemos esta conversación. Nos va a dar. M cuadrado. Y si. Simplemente. Donde vemos esta expresión. Ya que. P mu. P mu. Viene siendo. P mu. P mu. Vamos a cambiar el color. P mu. P mu. Si se acuerdan. Si se acuerdan. De hacer las contracciones. Como P. Es así. El P. Entonces. Esto va a significar. Que es. T cuadrado. Menos. El momentum lineal al cuadrado. Y eso. Como es igual a M. No sé si alguno de ustedes. En el curso de física moderna. Lo vieron. Pero va. No hay energía en un vector. T cuadrado. Igual. T cuadrado. M cuadrado. Que es lo que se conoce. Como. La relación de energía. Relativista. O sea. Esto. Es la fórmula oficial. Que tiene. La energía. Un objeto. Que incluye. La energía. Propia. Del objeto. Por tener masa. Más la energía. Extra. Por el. La velocidad que tiene. Tu energía cinética. Entonces. Esto. Si nos vamos al límite. Cuando el momento. M es chiquitito. El momento. M es chiquitito. Converge. Que la energía. Es la masa. Más la energía cinética. O sea. La masa. Más. Un medio mb cuadrado. Pero cuando la velocidad. Es muy grande. Y ya los efectos. Relativista. Se nota. Esa es la fórmula. Que nos entrega. La verdadera energía. De una partícula. O de un objeto. En el contexto. General. Que incluye. El contexto clásico. Y el contexto. De relativa especial. Que es lo importante de esto. Que de la misma manera. Que nosotros hicimos. La estructura. Del espacio-tiempo. Podríamos hacer. La estructura. Del espacio. De espacio. Del espacio. De energía-momento. Ya que. En el diagrama. Espacio-temporal. Nosotros poníamos. El tiempo. Y después. La posición. En este espacio. En este universo. Nosotros podríamos poner. La energía. Que es la componente temporal. Del cuadri-vector. Y las componentes espaciales. Del cuadri-vector. Del cuadri-momento. Lo pondríamos en la horizontal. Y nosotros podríamos definir. Lo que sería. Nuestro diagrama. Del espacio-tiempo. Adaptado. A la energía-momento. De la misma manera. Que hicimos antes. Llamando m cuadrado. A la distracción. En un b. Nosotros podemos definir. Zonas del universo. Del espacio. De energía-momento. Las cuales. Son importantes. Para describir la física. Primero. Si esta cantidad. De m cuadrado. Que es la masa en reposo. De mi partícula. En mayor que es cero. Se le va a considerar. Que son. Partículas físicas. Partículas que pueden existir. En el universo. Y son las que estarían. Acá en la zona. Celeste. Que son. Lo que antes era. El futuro y el pasado. O el cono de luz. Ahora tendríamos. Un cono. De en el fin momento. Si m cuadrado. Es igual a cero. Corresponde. A la zona. A la zona donde viven. Las partículas sin masa. Por ejemplo. La luz. O sea. El hecho de que. La luz. La luz viaje. De forma. De una palabra. Un poco tautológica. A la velocidad de la luz. Es consecuencia. De que la luz. No tiene masa. De hecho. Una de las cosas. Que es interesante. Repensar. Cuando ustedes vieron. Vieron el curso. De teoría electromagnética. Que en alguna parte. Se nombra. Que existen las transformaciones. De Lorentz. Sobre las ecuaciones de Maxwell. Que dejan las ecuaciones de Maxwell. Igual. Y las transformaciones de Lorentz. Prácticamente. Funcionan. En el contexto. De las ecuaciones de Maxwell. Porque. Están describiendo. Un objeto. Que tiene masa igual a cero. Donde aparece. La onda electromagnética. Que se mueve a la velocidad de la luz. Es porque. La luz. Es una partícula sin masa. Que aparte. Por otro lado. Por el contexto de la realidad especial. Que no se conocía en ese entonces. Contaba la ecuación de Maxwell. Estaba apuntando. Que los objetos sin masa. Se mueven a la velocidad de la luz. O sea. Empiezan a cuadrar muchas cosas. De distintas áreas de la física. Bueno. Pero independiente de eso. M igual a cero. Son partículas sin masa. No necesariamente. Tienen que ser el fotón. O la luz. Hay otras partículas. Que hipotéticamente. Pueden no tener masa. Y se moverían siempre. A la velocidad de la luz. En esa. En ese contexto. En la frontera. Y si. Se consideraba el caso. Que la masa al cuadrado. O la negativa. Es lo que se conoce. En los octavos. Que serían tachiónicos. En el contexto. De espacio temporal. Esas partículas hipotéticas. Serían partículas. Que se podrían mover. A velocidades más grandes. Que la velocidad de la luz. Que serían partículas. A causar. Ya que podrían incluir. Zonas. No conectadas. Causadamente. Pero. Los estudios. Sobre tachiones. Ya que. Si existen tachiones. Viajando. Uno los podría percibir. Como objetos. Que viajan. Hacia atrás. En el tiempo. Más rápido. Que la velocidad. Y tendrían. Implicaciones físicas. Como formas. Generación. De ondas de choque. Como en el caso. De. Cuando uno está. En un barco. Y si el barco. Va más rápido. Que la velocidad. De las olas. En el mar. En el agua. Se forma el conito. Ese del frente de onda. Los tachiones. Formarían. Frentes de onda. En el contexto. Porque superarían. A la velocidad. De la luz. En el vacío. Sería como un efecto. Cherenco. Pero. En el vacío. Entonces. Pero no hay evidencia. De ese tipo. De frente de onda. Entonces. La explicación. De que la existencia. De los tachiones. Son objetos físicos. Reales. No es muy. Soportada. Por experimentos. Por observación. Bien. Ahora vamos a cambiar. Un poquito. De que. Describimos todo. Tenemos. El espacio-tiempo. Los únicos objetos. Que pueden interactuar. En el preciso. Los que están. Dentro de sus conos de luces. Y por otro lado. Los objetos físicos. Que viven en el universo. Tienen que tener. M cuadrado. Mayor o igual que c. Definiendo. Lo que sería. Solamente. El universo. Observable. En el caso de partículas. Ahora bien. Las partículas. No son. En el caso de cinemática. De relativista. Siempre se trata. De escribir el movimiento. De una partícula. Sin interacciones. Pero nosotros sabemos bien. Que el universo. Está lleno. De muchas partículas. De muchos eventos. Moviéndose en el espacio-tiempo. Con interacciones entre ellas. Uno de los casos. Que vamos a estudiar ahora. Es. Cómo vemos. Distintos conceptos. Que habíamos. Que han estudiado antes. Los estudios de mecánica. Pero en el contexto. De las colisiones. De los choques entre partículas. Vamos a tocar. A distintos. Pero los latinistas. Más a pequeñinos. Entonces. Una cosa importante. Es que. En mecánica. Usualmente. Se le pones. Que existe. La idea. Existe. El hecho. De que. La energía. Es consecuencia. Si es que. Si queremos ser más técnicos. Existe la conservación de energía. Y la conservación del momento lineal. Esas dos conservaciones. En parte. Vienen. En el caso de la mecánica clásica. Porque se agarran el lagrangiano. De un modelo. De un sistema físico. Y hacen una traslación temporal. O sea. Mueven el tiempo. El interestate. El lagrangiano queda exactamente igual. Lo mismo pasa con el espacio. Si yo hago una traslación. Rígida. En todo el espacio. Y mi lagrangiano queda exactamente igual. Yo voy a tener conservación del momento lineal. En el caso de relatividad. Como ahora. Espacio. Y tiempo. Son un mismo objeto. Las transformaciones. Que yo haga movimientos rígidos. En el espacio-tiempo. O sea. En X-Mu. Van a implicar. Que si la energía. No se mantiene. Sin efecto. Lo que se va a conservar. Va a ser el cuadrimomentum. O sea. Conservación de energía y momentum. Pero todo junto. Al mismo tiempo. O no. Y que puede transferirse un poco de momentum. Al lado de energía. Y un poco de energía al lado del movimiento. No son dos conservaciones. Completamente separadas. Como en la mecánica de clase. Y eso es parte. Porque ahora es todo. El espacio-tiempo. ¿Cuál es el momento? En lo que se va a conservar. Entonces. En este sentido. Después más adelante. Vamos a ver. Lo de la conservación. Si fuera el caso. Lo que estoy contando. Y en el caso de una colisión. No vamos a. En el caso de colisiones de partículas. No existen. Los escenarios. Tipo disipativo. Como a veces. Mecánico. Uno puede pensar. De que pierdo energía. Por calor. Porque dos bloques. Los hago chocar. Y se quedaron pegados. Moviéndose. Pierdo energía. De forma disipativa. Por calor. A pesar de que se conserva un momento lineal. En el caso de partículas. No va a ocurrir. Las partículas vienen solitas. Hay una interacción. Y después siguen viajando solitas. Sin perder. Cuadres y momentos. Entonces. En este sentido. La conservación. De un cuadre y momentos. Me implica que. Si yo. Sumo. Todos los cuadres y momentos. En una colisión. Esa cantidad. De cuadres y momentos. O sea. El vector. P. Mu. I. Tiene que ser. Exactamente igual. Al P. Mu. A. Eso si lo veo. Componente a componente. Quiere decir que. La componente es cero. Quiere decir que. La energía entrante. Tiene que ser igual. A la energía saliente. Y cada una de las componentes. De los distintos. Vectores. De las componentes. De los momentos lineales. Tienen que ser igual. Simplemente. En vez de tener cuatro ocasiones. Las tengo cuatro ocasiones. Pero. En forma de cuadri. De cuadri. Vectores. Y otra cosa importante. En este. En este escenario. Que. Para que una colisión. Ocurra. Pensando en el caso. Del espacio-tiempo. Que teníamos antes. Al inicio. Una colisión. Ocurre. Si es que. Esos dos objetos. Coinciden. En el mismo espacio. En el mismo punto. Espacio-temporal. O sea. Yo no puedo tener. Una colisión. Si un objeto. Pasa por una posición. Y el otro objeto. Pasa diez minutos. Después. Por la misma posición. No tiene. No coinciden. En el espacio-tiempo. Porque tienen. En el espacio-temporal. Yo. Si lo hubieran. Proyectado. En la posición. Estarían en la misma posición. Pero al estar en distintos tiempos. No ocurre la interacción. Y lo mismo. Si están al mismo tiempo. En dos posiciones distintas. Tampoco hubiera una interacción. Porque. No habría el choque. Que eso sería lo más. Razonable. En el contexto de relatividad. Especial. Y lo que estamos viendo ahora. Para que ocurra un choque. Esos dos objetos. Tienen que coincidir. En el mismo punto. Del espacio-tiempo. Si no ocurre. No hay choque. Y por eso podemos decir. Que la conservación ocurre. Y no he hablado sobre la parte espacial. Ya lo asumo. De que va a existir esa coincidencia. Entonces bien. Con esto. Que es el concepto general. De la conservación del cuadrimomentum. Podemos definir. Los choques más simples. Que uno puede encontrar. En si sigue partículas. Que son los choques. Se llaman de dos a dos partículas. 5-2 collisions. Que básicamente. Quiere decir. Que yo tengo dos cuadrimomentums. Que van hacia un punto de espacio-tiempo. O sea. En el punto de espacio-tiempo. En el punto de espacio-tiempo. Entran. Hay un proceso. Y este proceso. Me da nacimiento. A dos partículas finales. Que llevan. Parte del cuadrimomentum total. Distribuido. Según masa. O las condiciones. Con las cuales nosotros. Le dimos a los choques. Entonces en este caso. Por ejemplo. Esto sería como la. La idealización de un choque. Yo tengo dos partículas que entran. Dos partículas que salen. Pero en un. En un colisionador de partículas. Lo que se vería. A veces. No es solamente dos partículas. Sino que. Combinaciones de procesos. En este caso. En este choque. Para esto del. Si no me equivoco. Es Atlas. No. Se me dice. Perdón. Tengo el choque. De un protón. Con un protón. Un choque de dos partículas. Que da nacimiento. A otras dos partículas. A un bosón Z. Y un bosón Higgs. De Higgs. Y cada una de ellas. Por separado. Una decae. Se desintegra. En un electrón y un positrón. Y la otra. Se desintegra. En un cuart B. Con un anticuart B. Aquí hay distintos procesos. Distintas etapas del proceso. Tenemos el choque. Después del choque. Salen las partículas. Y después cada una de esas partículas. Se desintegra. En esas otras dos partículas. Cada uno de esos procesos. Uno los puede ir viendo por partes. Primero hago el choque. Encuentro los momentos salientes. Y después. Sobre cada uno de los momentos salientes. Es un nuevo proceso. Que es la desintegración. Entonces uno los va. En vez de resolver todo el problema de un golpe. Sino que. Pasito a pasito. Voy intentando la cinemática del problema. Los momentos de finales. Porque. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? En este caso el detector. El detector lo que mide es. En cierta forma. El cuadro y momentum. De las partículas finales. Las muy finales del proceso. Del electrón positrón. Que salieron por este lado. Y de los dos cuartos. Debe barra. Que salieron por acá. De tal manera. Que si yo sé. Estos cuatro momentos. Yo puedo reconstruir. El momentum del Z. Y el momentum del H. Y a través de los momentum de esto. Y sabiendo que estos que están acá. Puedo sacar propiedades. Fuera la masa del Z. Fuera la masa del bosón de Higgs. Ya que. Voy a conocer. Los momentum iniciales. Que son mi experimento. Que yo los preparo. Para que choquen de esa manera. Y lo que mido. Como momentum final. Y entremedio hago la reconstrucción. Ya esto es importante. Porque. Nos va a servir. Para poder. Introducir. Cómo trabajar de forma más. Fácil. Cuando uno tiene que lidiar con estas cosas. Imagínense que antes. Uno le daban. En los cursos de mecánica. Le dan un momentum lineal. En una dimensión. O en dos dimensiones. Y ya se hace complicado. Imagínense con tres. Más. La dimensión temporal. Para. Cuadrar la ecuación. Eso es complicado. Entonces. Una cosa que. Hace el cálculo más sencillo. Es el hecho de que. Primero. Se hace cuenta. Que los momentum. De las partículas. Que entra y sale. No son invariantes de Lore. Ya que depende. De cómo. Sea el marco referencia. Y con el cual. Yo estoy trabajando. Entonces. En un momento. Yo si yo tengo. Tengo un vector. Un momentum. Que hace esa dirección. Y yo lo que está acá. Yo lo veo que. Van. Directamente. En la misma dirección. O sea. Uno. En frente del otro. Pero si. Hay alguien. Que está pasando. Por un autobús. Ahí. Fuera de la calle. Ellos van a ver. Que el momentum. Tienen. Son dos momentum. Que se acercan. Y eso cambia. El punto de vista. De los momentum finales. Entonces. Digamos que. Los momentum. Los momentum. De las partículas. No son invariantes de Lore. Pero si hay combinaciones. De esos. Cuadra y momentum. Que sí lo son. Y eso es lo que se llaman. Variables de Mández. Es. Básicamente. Básicamente. Tratar de. Codificar. La información cinemática. Del choque. En términos de objetos. Que no van a cambiar. Independiente del marco de referencia. Son completamente invariantes. Entonces. Hay tres variables. La ST1. S. Que es. Básicamente. La suma. De los cuadros y momentum iniciales. Que también. A veces se le conoce. Como la energía. De centro de más. Ya que. De la energía inicial del sistema. De que. Establemente. Estuviésemos en preposo. Pero aquí. P1 más P2. Y eso. Por la conservación. De la energía. De momentum. Sería igual. A la suma. De los momentum 3 y 4. De los cuadros. Momentum 3 y 4. La variable de Mández. T. Que nos dice. La diferencia. Entre momentum 1. Y el momentum 3. O sea. En un caso. Estamos viendo. Que esto nos define. La variable S. Y en el otro. Que esto nos define. La variable D. Y que sería. Por otro lado. Por la conservación. Del cuadro de momentum. Sería igual. A la diferencia. De los que están acá abajo. Y la última variable. La P. Que es la diferencia. Entre el momentum 1. Y el plato. O sea. Esta parte. Por la cruzada. Y lo mismo para la O. Que son igualdad. Que se cumple. De esa igualdad. Que está en medio. Se debe a la conservación. Del cuadro de momentum. Y esas tres cantidades. S. T. U. Nos definen. Un choque. O sea. Si yo tengo. Las partículas. Que lanzo. Y. O. Por otro lado. Si yo pico. S. T. U. Yo puedo reconstruir. Cuáles son los momentos. Independiente del marco de referencia. Que me dan. Esa coincidencia. De tres valores. O sea. Si yo digo. Que la energía de centro de masa. Fuese. 10 giga electron volt. Por decirlo. La energía de centro de masa. La A cuadrada de S. Fuese. 10 giga electron volt. Yo puedo encontrar. Otros choques. En los cuales. Las partículas. Chocaron. Con una energía. De centro de masa. De 10 giga electron volt. Pero que hayan estado. Moviéndose las dos juntas. O que estaban. Directamente. Chocando una enfrente de otra. O una quieta. Y la otra chocándola. Porque los procesos. Identíficos fundamentales. Van a estar. Van a ser objetos. Que son invariantes. De la energía. Van a ser. Que se pueden verificar. Con estos tres. Tenemos. Todas las combinaciones. De marcos de referencia. Controladas entre medio. Porque igual hay que. Igual. Después hay que llevarlo. En marco de referencia. Porque el detector. De nuestro colisorador de partículas. Está en el marco. En un marco de referencia. En el pacífico. Pero. De punto de vista. ¿Qué tal al cuadrado? Porque al cuadrado. Nos da. O sea. Es que eso. También es abuso de notación. Y es una cosa. Que a veces. Se van a topar. En libros de física. De partículas. La variable. T. S. Por ejemplo. Se llama. Nosotros le ponemos. P1 más P2. ¿Ya? Pero básicamente. Eso significa. P1. Más P2. Mu. P1. Más P2. Mu. Es la contracción. Del cuadrimomentum. P1 más P2. Con el P1 más P2. ¿Ya? Eso es importante. Y la convención. Que a veces. Ustedes se van a topar. Ya sea. En paper o en libro. Es que. Si yo escribo P. Así. Porque nunca andaba escribiendo el mu. Me estoy refiriendo a P. Si escribo P. Con vectorcito. Me estoy refiriendo a la parte espacial. O sea. Digamos que eso es. E más. P vector. Entonces. Si escribo el P vector. Le pongo el vector. Me refiero a. Solamente a la parte de momentum lineal. Pero si le pongo P solito. Me estoy refiriendo al. Al cuadrimomentum. Eso es para no estar escribiendo tanto. Como día de la. De la gente. Pero. En este caso. Cuando la pared. Mández. Mández. Está. Se refieren a. Los cuadrados. O sea. Las contracciones de. Estos cuadrimomentum. Entivos juntos. Ya. ¿Qué hacemos con el cuadrimomentum? Bueno. Aquí hay un ejercicio. Simplemente. Para ir avanzando más rápido. Se lo voy a dejar de tarea. Pero. Es simplemente. Expandir la pared de de Mández. En el primer caso. Verificar eso que está ahí. Segundo caso. Expandir. Y darse cuenta. Que si yo sumo S de 1. Me da la suma de las cuatro partículas. La suma de las masas al cuadrado. De las cuatro partículas. Que participan en un choque. Y después. Lo otro. Simplemente un caso. De transformaciones del orden. Es ver. ¿Cuál es la transformación del orden? Para ir desde el marco de referencia. En reposo de una partícula. O sea. Donde tiene velocidad cero. A un caso general. ¿Cómo poder seguir una partícula. Con una transformación de coordenadas? Pero. Lo vamos. Tal vez la clase siguiente. O lo que sea. Cuando tengamos una clase de ejercicio. Lo podemos revisar. Para ver si. Entendieron. ¿Alguno de los conceptos. Soltaros bien la mano. Con alguna etapa. Ya. Entonces. Para ir cerrando. Cuando nosotros hablamos. De un experimento. Y en el contexto también abstracto. De que ahora. El universo. Los marcos de referencia. No son todos. O sea. Son equivalentes. A través de estas transformaciones. Etcétera. Van a existir marcos de referencia. Que son. Los que realmente se utilizan. En los experimentos. O en los cuales. Son los más utilizados. Porque. Uno puede hacer un experimento. De distintas maneras. Entonces. Digamos. Uno de los marcos de referencia. Que es como el. Primero. En ser utilizado. Porque los experimentos. De la. Más. Los de prevencia. Activos. Utilizaban. Este tipo de. Marcos de referencia. Este es el que. Se conoce como el marco de referencia. El laboratorio. O el lab. Este es el que. ¿Cuál es la idea? Y. Mi marco de referencia. Está en reposo. Con respecto. Al objetivo. Que quiero estudiar. Ahora. Lo vamos a ver. Un ejemplo. Histórico. Pero. Digamos que. Consideramos el caso. De que nuestro. Quadri Momentum. De nuestro. As de partículas. Que quiero lanzar. Tiene un cierto momento. Quadri Momentum. La partícula. Que el objetivo. Está quieta. Con velocidad cero. Y como resultado. Sale. Por ejemplo. En este caso. Dos partículas. Como resultado. Puede ser la línea. Que simplemente. Se movió. Como si fuera una bola. De guillete. Y le pego con la otra. Y se lo da. Porque está en reposo. Pero en este caso. Los Quadri Momentum. De. 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 de partícula alfa que son núcleos de helio o sea, dos protones con dos núcleos puntualmente y no, partícula alfa son núcleos de hidrógeno son protones con un núcleo que son una capa delgada de oro y después ver a dónde van a parar las partículas resultantes. Entonces aquí lo que él está haciendo es estudiar cómo es la dispersión de las partículas que atraviesan la capa de oro en función de la posición de la lámina de oro. De esa manera el marco de referencia en el cual este experimento se está realizando es donde se le conoce como el marco de referencia de la oro. Simplemente este es el objetivo que tiene que estudiar y el fin de partículas que yo estaba a una cierta de los cien y la otra es tan quieta. Entonces ahí viendo que algunas partículas se acumulaban en el centro y otras pocas se acumulaban fuera, uno podía obtener de qué estaba empezando, cómo estaba distribuido el oro y se dieron cuenta de que había un núcleo con una capa de electrones, etcétera, etcétera. Empezó a entender qué estaba pasando. Eso fue en 1911. Ahora, otro ejemplo de procesos físicos que ocurren o se estudian o se expresan en términos del marco de referencia en el laboratorio es el efecto Combo, donde tenemos un átomo, bueno, un electrón pertenecemente a un átomo, por ejemplo, y yo lo hago moverse y voy a hacerse a un fotón incidente que le lanzo. Como resultado, el electrón adquiere, por la interacción, adquiere, cambia su estado de cuadro y momento, así vamos a hablar siempre con cuadro y momento, cambia su estado de cuadro y momento, termina moviéndose de la zona donde estaba y el fotón se emite otro fotón, o un fotón, independiente de lo que estemos estudiando, con una energía distinta al fotón incidente. En este caso, vuelve a ser distinto todo en el marco de referencia del laboratorio, de aquí estamos pensando que el electrón está quieto cuando lo atacamos por el fotón. Entonces, en este caso, el momentum de nuestro fotón va a ser la energía del fotón, por uno, por otro, en este caso, el XZ, estamos pensando que el fotón lo va lanzando en el XZ, que el electrón está quietito, ahí consumamos el electrón, y los momentos 3 y 4, ya sea del electrón, si pensamos que es el 4 y del fotón de salida, sería la energía nueva, el fotón frío, por uno, uno porque está la unidad asociada con la energía, y el vector restante sería seno de phi, más coseno de phi, ya que, en este caso, lo que nos interesa es el ángulo con el cual sale el fotón también. Y lo mismo para el electrón, el electrón, el batería y con otro ángulo, la cosa es que todo esto tiene que ser un sistema que se conserve en el cuadro y momento, para que tenga sentido. Entonces, este es un ejemplo de marco de referencia en laboratorio. Otro marco de referencia que es el que se utiliza actualmente, y es el más práctico, por economía de energía, ya que, después van a hacer algún cartillo sobre esto, es el que se conoce como centro de momento, centro de momento, o a veces se le llama de forma, más coloquial, centro de masas, aunque en el contexto de partículas, el concepto de centro de masa no tiene mucho sentido, porque lo que le interesa es que sea el centro de los momentos el que va a obtener ese marco de referencia. Ahora vamos a ver qué significa. Pero es el tipo de marco de referencia que se usa en los coloquiales de partículas modernos, que básicamente nos dice que las partículas van a chocar, una viene viniendo en una dirección, y la otra en la dirección completamente opuesta, y con la misma cantidad de momentum lineal, de tal manera que los momentum sumen cero. En el caso de mecánica clásica, eso sería equivalente al centro de masa. En el caso de partículas, como ahora las cantidades son un poco más supervariaciones de sus contrapartes clásicas, sería simplemente que el momentum lineal relativista sume cero. Esto es el caso, por ejemplo, de un colisionador de adorana, aquí tengo un videíto nomás para que lo veamos rápido, es cortito. Esto es un choque de heavy ion collision, colisiones de iones pesados, y aquí la línea, los puntitos brillantes serían las dos partículas, vienen con exactamente el mismo momentum, chocan, y en el centro del choque es donde ocurre la interacción, y como resultado salen muchas partículas que son las que se están viendo ahí de colores, que serían los distintos detectores, iluminándose porque hay partículas pasando por todos esos puntos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo pongo el detector, ¿dónde voy a hacer chocar las partículas? Y en el otro caso, en el caso de Rutherford, tendría que poner un detector que sería un muro, chocar el ecotón, y tener los detectores solamente hacia el lado detrás de mi detector, por ejemplo. Entonces en este sentido, bueno, ahí va a ser un análisis, no me acuerdo qué pasa con el video después, pero, básicamente, todos esos puntitos y colores, y coloresitos que aparecen, y todas esas líneas que salen desde el centro, están asociados porque salen partículas con los distintos momentos, y emanados del mismo punto del espacio, del punto de colisión. Entonces, del punto de vista técnico, del punto de vista matemático, el centro de momentos, se define como el marco de referencia, donde la suma de los momentos lineales, de partícula 1 y partícula 2, es igual a cero. Como les decía, choque, cabeza con cabeza, y eso sería el marco de referencia en laboratorio, porque es donde yo tengo mi detector, pensando que ahí va a ocurrir el choque, el reposo con respecto a mi detector. ¿Cómo se ve eso del punto de vista del diagrama de cuáles momentos? Tengo mis dos momentos que entran, el P1 y el P2, del punto de vista de los cuadros de historia, sería que cada uno lleva una energía, porque pueden ser partículas con masas distintas, pero el momento lineal tiene que ser exactamente igual. Uno tiene que ser P, y el otro tiene que ser menos P, y así nos aseguramos de que eso va a alcanzar. Por otro lado, P3 y P4 van a llevar sus propias energías, y también, como el momento lineal se va a tener que conservar, a través del cuadro y momento, uno va a salir con el momento lineal Q, y el otro va a tener que salir con el momento lineal menos. Pero, la diferencia es que ese momento lineal, va a tener el nuevo momento lineal que sale, el Q, va a poder estar distribuido en un ángulo, con respecto, simplemente nosotros podemos establecer que eso es el Q, pero no nos podríamos establecer bien cuál es el ángulo, a priori, simplemente con la cinemática, nos va a quedar esa libertad. Lo mismo con el ángulo asimutado, o sea, imagínense esto como un cilindro, las partículas pueden salir en esa dirección, o una para allá, o una para allá, mientras suben cero en un momento, está bien para el marco de referencia. Bien, ahora, si nosotros simplemente expandimos un poquito la matemática, nos vamos a, gracias a que la suma del momento para en cero, y calculásemos lo que es la variable de Mandelstam S, nos daríamos cuenta que, la raíz cuadrada de S, es exactamente igual a la suma de T1 más T2, lo que se conoce como la energía de centro de masa, o centro de momento. y el momento un saliente, sería exactamente igual al momento un final, al momento un incidente, perdón, pero con una diferencia en un ángulo teta, porque como sabemos, como es Q, y ya sabemos que P, resuelve el problema, un podría también, o sea, P en esta descripción, nos reemplaza cuánto vale. Si hacemos la, procesamos la conservación del cuadro de momento, nos vamos a dar cuenta también que, como Q, vale esto, vamos a poder expresarlo de tal manera que, cuando calculamos cuánto vale, la energía de la partícula 3, esta va a ser, la energía de centro de masa al cuadrado, menos, más y menos la diferencia de las masas finales, partido por la raíz de S. Esto es más, soltamos la mano con el cálculo, y lo mismo con el cuadro. Sea como sea, la única variable que nos queda, independiente de terminar, es el ángulo teta. Porque el ángulo teta, a priori, podría ser cualquier dirección. Pero, el ángulo teta, a lo que me refiero, es que, el ángulo teta, viene, va a venir determinado, por, la estructura, o el tipo de interacción, que tengan las partículas. O sea, aquí estamos pensando, que el choque está ocurriendo, como un choque de bolitas. Sin estructura. Tiro dos bolitas, salen dos bolitas. Y solamente con la cinemática, el ángulo teta, queda libre. No lo puedo determinar. Puede ser, cero, pi, tres, pi, y medio, y cero. Puede ser cualquiera. Totalmente, indeterminable. Pero, si el choque de las partículas, ocurre a través, por ejemplo, de un caso, de una interacción electromagnética, van a haber algunos ángulos teta, que son más favorables que otros. Porque eso van a ver estructura, dentro de la interacción misma, que nos va a ayudar a fijar, van a ver, de cierta forma, que la distribución de probabilidades del ángulo teta, favorece ciertos valores de teta, que otros no. O sea, cuando uno hace un choque, no basta solamente, en un coleccion de partículas, no colisionador de partículas, no basta hacer solamente un choque, tiene que hacer muchos choques, para obtener un estadístico, y distribuciones de, de cierta forma, de probabilidades del ángulo teta. Y determinar, qué tipo de interacción, está asociado a esa distribución de ángulo. Y eso es lo que se conoce, cuando uno ve, estudia, lo que se conoce, como la sección eficaz de diferencial, en función del ángulo de scattering, y nos dice, si el choque ocurrió de tal manera, debe ser una interacción tipo electromagnética, si ocurre de otra manera, tal vez hay una interacción con un botón zeta, o con un Higgs, o con una partícula intermedia virtual, etcétera, etcétera, y nos entrega mucha información, de los procesos físicos fundamentales del choque. La cinemática del choque, eso está autoestudiado, pero lo que, cómo está el ángulo teta, se distribuye, es lo que está asociado, con la física fundamental. Bueno, ya para terminar, vamos a, porque ya se nos acaba el tiempo, para trabajar, y para que vean en casa, vamos a tener este ejercicio, que es básicamente, calcular la energía, de las facturas finales, ya está el tránsulo en las diapositivas, de dos botones, o sea, con masa, los botones tienen masa igual a cero, y dos electrones incidentes, que salen dos botones, pero en el marco de referencia, del centro de momento. Para el caso, que tenemos una variable de mando, donde S vale 100 GHz al cuadrado, y después regresar en el mismo caso, con los botones, como la distribución de botones, de la energía de los botones, saliendo, sí, que en vez del centro de masa, estamos en el marco de referencia, del laboratorio, pero con el mismo es. Tal vez uno puede pensar, que la distribución de botones, es la misma, pero depende del marco de referencia. Lo voy a empezar a decir, cuando vayan viendo el ejercicio, y si tienen dudas, piensen que, claro, si yo tengo, un choque de partícula a partícula, salen unos ciertos botones, que desde ahora, ese centro, ese choque, yo lo muevo, los botones que van, en la dirección del movimiento, tienen menos energía, y los botones que van, en contra del movimiento, van a tener más energía. Porque es como el efecto 2. Yo tengo que el choque, el punto, yo estoy en un marco de referencia, y que me voy acercando, al punto de scattering, los botones que se habían emitido, en el centro más hacia mí, los voy a ver con más energía, y los botones que se iban alejando de mí, los voy a ver con menos energía. O sea, ya eso le da una indicación, de que la distribución de botones, en este caso, depende del marco de referencia, y eso es cosa que después, se aplica en física. Y ahora, aparte de esa tarea, tarea de trabajo en plazo, porque yo se nos acabó el tiempo, les voy a dejar una que es más avanzada, para lo que ya habla con ánimo, que es el caso de analizar los momentos salientes, en el caso de una partícula que decae en dos. Recién hablamos de colisiones, pero esto también es exactamente igual, para el caso de partículas que se desintegra. Una partícula que se desintegra, la pueden pensar que lleva un cierto momento, y se divide en dos, como si fuera un choque, una desintegración. También podrían analizar el caso, donde están en el marco de referencia, donde la partícula está quieta. Yo no quiero la partícula que se está moviendo, yo quiero que la partícula esté quieta, y quiero ver cómo salen los momentos. Y después, el caso de que la partícula, en vez de desintegrarse en dos, se desintegra en tres. Y esto lo pueden ver, esto es mucho más complicado, porque ahora van a tener una libertad, porque tienen un momento, un texto. Pero sí les va a dar una indicación de cómo se van armando estos procesos comunes, como un paso intermedio, utilizando invariantes de Lore, como las variables de Mández, como en el caso de los decaimientos. De tal manera que les salga más sencillo analizar la distribución de partículas finales. Pueden asumir, partiendo, para hacer este ejercicio difícil, partan primero asumiendo que las partículas están en el marco de referencia en reposo, y que las partículas salientes, por ejemplo, todas tienen masa cero, o la misma masa. Y así les va a salir más sencillo, porque de parte es completamente general que cada partícula tiene una masa distinta, las expresiones van a quedar monstruosas de muchas M1, M2, M4, menos M3, menos M4. Mejor que todas tengan el mismo valor, o valor así. Salen tres fotos. Eso. Para la próxima semana vamos a empezar a ver lo que son los campos. Digamos que es la matemática del espacio-tiempo, donde viven otras partículas. La próxima semana vamos a empezar a ver qué son estas partículas. Cómo se empiezan a escribir las partículas que componen los objetos del día a día. Bueno, del día a día del caso fundamental. Eso. Si tienen dudas, preguntas, yo me voy a parar la... la... el asunto... el asunto... y... y...